Voy a contar brevemente esta pelea. Fueron a cenar, cena de fin de año, como hacen muchos elencos. Se juntaron para festejar el éxito, para despedirse. El programa sigue, pero igualmente hicieron, como hacen todos, una cena de fin de año. Estoy hablando del elenco de polémica en el bar. Con Yudica, con todo, con Gustavo Sofovich estaba. Y estaban todas las panelistas menos Luciana Salazar, que no pudo estar presente. Se la perdió. Fueron a cenar a un lugar, como decía May, donde se come pescado, muy rico, ahí en Palermo. Hasta ahí todo bien. Brindis va, Brindis viene. Una de las personas se puso un poco intensa. Se ve que estuvo brindando además nuestra querida María Fernanda Callejón. Y la Callejón es el fusivo. Y se la agarró con Rocío Oliva. Flor de Pelea, que voy a contar enseguida. Y The Makeup trae la... Bueno, las dos tienen una posición tomada en el tema Maradona. Obviamente, Fernanda fue pareja de Coppola mucho tiempo. Las dos lo conocen bien. Vivió mucho de la época. Es muy amiga de Claudia también. Y de las chicas, de Dalma y de Janina. Y tuvieron cruces en el programa por cosas que se contaban. Uno de ellos fue el tema del velatorio en la Casa Rosada, donde Callejón le dijo a vos, la que no te dejó entrar, no fue Claudia, bla, bla, bla. Es verdad. Sí, fue Claudia, decía ella, porque yo hablé con Claudia, bla, 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 bla. Bueno, una discusión que cada una tiene su punto de vista. Pero más allá de esto, después de la cena, cenaron todo bien, brindaron todo. Se fueron, algunos, a un boliche cercano, a un bar. A un bar. Un bar con boliche. A un bar habilitado. No es tan abierto. Claro. Es un bar donde fueron a tomar unos tragos más. Un brindí más, un brindí más. Y Callejón sacó todo lo que tenía adentro, estaba caliente. Y le dijo, entre otras cosas, se puso violenta la cosa que tuvieron que intervenir. Tampoco una violencia fatal, digo. Claro. Pero... Como que se venía, la veían venir. Se venía a calentar más. No hubo mano, no llegaron a las piñas ni nada por el estilo. El tema fue Maradona, obviamente. Y le empezó a decir de todo a Rocío. Entre una de las cosas que le dijo es, hace tres semanas que se murió Diego y vos estás acá de J. No te mereces haber sido mujer de Diego Armando Maradona. Ahí Rocío le cortó el rostro inmediatamente, no reaccionó, no se puso agresiva ni nada. Empezaron a intervenir. Antes que empiecen los manotazos, que se conseguía bla, 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 bla. Y bueno, y las separaron. Pero el clima está fatal. Fatal. Lo van a desmentir las dos, se los firmo donde quieran. No estaban todos ellos. No, no, ya no estaban. Ni Udic. Eran más mujeres. Pachu ya se había ido. Fueron las chicas, maquillaje, peinado. Ayer no estuvo en el programa María Fernanda. Puede ser que ellos rotan. Sí, sí, hay algunos que rotan. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta relación que viene bastante caliente. Después vamos a contar más, pero ya...